Y obviamente esto es un empoderamiento muy importante para que las personas puedan acceder a empleo acá en los Estados Unidos. También repetimos siempre que la persona tenga además su permiso de trabajo, etc. Pero si no, le permite a lo mejor completar un estudio de posgrado, una especialización, una maestría, un diplomado y eso también le abre otras puertas en Estados Unidos. Y hay carreras, por ejemplo, como las carreras tecnológicas, que requieren muy pocos créditos para ser revalidadas acá en Estados Unidos. Los ingenieros requieren también muy pocos créditos para ser revalidadas en Estados Unidos. Entonces esto es algo que las personas no saben y que mañana se va a estar brindando esta orientación allí también para que, bueno, muchos puedan explorar su camino profesional acá en los Estados Unidos también. Aquí consultan, ya que pues parece que despertó mucho el interés de las personas. Estoy leyendo que, bueno, te preguntan acerca de otras carreras. ¿Es factible que otras carreras también, por ejemplo, medicina, enfermería? ¿Esto es factible, Johan? Porque sé que esto sí requiere de ciertos estudios en el país. Sí, digamos que cuando tú tienes la tabulación de las distintas carreras, obviamente hay carreras que requieren una revalida porque deben ajustarse a todo, uno, la legislación americana, dos, a todo lo que es el sistema propio de esa profesión en los Estados Unidos. Hay carreras más complejas como, por ejemplo, medicina, que obviamente medicina requiere que la persona sí curse algunos estudios nuevamente acá en los Estados Unidos o que por lo menos haga un posgrado acá en los Estados Unidos. Pero si hace la equivalencia de su título de Venezuela, por llamarlo de alguna manera, ya probablemente hay algunos créditos o algunas materias que se le reconozcan y el camino va a ser más corto para acceder a esa nueva profesionalización, digamos, de acuerdo al sistema americano, o le va a permitir tener una base para realizar este estudio de posgrado que seguramente le abrieron la puerta en Estados Unidos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con leyes. Quienes estudian leyes en Venezuela, bueno, obviamente tienen que aprender la legislación americana. Seguramente hay unas materias básicas que son universales, derechos romanos, etcétera, pero ya lo que tiene que ver con el derecho civil y otros elementos, por ejemplo, el derecho penal, tienen que ser complementados con estudios en Estados Unidos. Pero eso se lo va a decir precisamente esta orientación, que mañana, digamos, una orientación en general gratuita, pero luego obviamente tienen que acudir a estas empresas porque ahí no hay otro camino porque ya son las certificadas por el sistema académico de Estados Unidos para realizar estas homologaciones. Incluso, Sergio, te adelanto algo. Cuando hacen estas homologaciones, de acuerdo a lo que nos han explicado, ni siquiera es que a la persona le entregan, mira, aquí está su homologación y ya, sino que la persona tiene que decir, bueno, mira, yo quiero esto para o consumo personal o para un trabajo que estoy optando o para un estudio académico ante tal o cual universidad o college. Le entregan un sobrecerrado. Ese sobrecerrado, claro, la persona también tiene derecho a solicitar una copia de eso para su consumo personal. Pero ese sobrecerrado tiene que entregarlo directamente a donde va a optar, bien sea al trabajo, educación, etcétera, porque esa es la garantía donde ese empleador o ese evaluador académico recibe un documento oficial que no ha sido alterado, etcétera, y que tiene la certificación de vida. Comprendo, comprendo. Incluso, yo recuerdo, debe ser algo así, me imagino, cuando yo recién llegué aquí al país, uno de mis hijos estaba recién graduado de bachiller y él ya quería optar como tal al college, ¿no? O sea, para entrar al college y recuerdo que, pues efectivamente yo hice este proceso a través de una de estas empresas, rápidamente pues evaluaron, digamos, las notas correctas que yo traje de Venezuela, de mi hijo, y inclusive también pues el diploma y todo esto lo certificaron y yo llevé eso al college para que, pues efectivamente se certificara de que el chico ya había concluido sus estudios como tal en Venezuela, pues había concluido su bachillerato en este caso, ¿no? Para que ya fuera, para que no pasara, digamos, por, qué sé yo, el sexto año, como se le conoce aquí en Estados Unidos, ¿no? Correcto, sí, es que a la larga es eso. Acuérdate que cuando una persona está llegando a incorporarse en el sistema, y el sistema educativo americano es bien complejo, es distinto el sistema que tenemos en nuestro país de origen, entonces uno, parte del ser migrante es conocer el sistema, comprenderlo, adaptarte a él, y saber luego de que tú ingresas a ese nuevo mundo, bueno, saber cómo tú puedes incorporar lo que tú traes de tu país para que sea válido en este país. Entonces eso es parte de lo que queremos ayudar a los venezolanos también, así como lo estamos haciendo con Conexión Laboral, que ya tú conversaste con el embajador Becchio hace algunas semanas sobre el tema, y es un programa que en conjunto con empresas como Amazon y la Fundación Tem Partnership for Refugees busca brindarle oportunidades laborales a los venezolanos. Entonces nosotros, de alguna manera, y el interés del embajador Becchio y el equipo de la embajada ha sido ayudar a los venezolanos a que tengan protección migratoria, ayudar a los venezolanos con esa protección migratoria a que puedan acceder a empleos, y obviamente como parte del acceder a empleos, está el también ver si de alguna manera tu carrera profesional, lo que traigas de Venezuela, puede ser válido de inmediato, en un corto o en un largo plazo, acá en los Estados Unidos. Johan, conversamos, amigas y amigos, con Johan Marchand, el periodista, consultor en materia de comunicaciones, además pues encargado justamente de todo lo que tiene que ver con estas comunicaciones de la embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos. Efectivamente, aquí una persona pues comenta, y quiero leer el comentario para que los demás que están conectados entiendan justamente, sí, a preguntar muchos por cargas específicas. Johan, digamos, no es completamente especialista en el área, pero está ayudándonos a ustedes a que, pues, acudan en todo caso mañana a esta jornada que se va a realizar en la URB, aquí en Miami, para que, bueno, ustedes tengan justamente una, un camino más claro, porque te consultaban hace rato que si yo llevo mi título y todo para allá, puedo tener, digamos, salir con toda la información o salir con este certificado, por llamar de alguna manera, Johan. No, yo lo que le recomendaría a las personas, mire, hay documentos que son sagrados, no los saque de su casa, a menos que usted vaya a hacer directamente el trámite. Si usted tiene un título, a lo mejor le cayó un palo de agua encima yendo hacia donde está la jornada, y el título es algo sagrado. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Vaya mañana a la jornada, aquí tengo, por ejemplo, la información, Sergio, usted se va, fíjese, aquí, a los espacios de URB University, en el 11430 de, déjame revisar acá. Bueno, yo te lo leo, yo te lo leo. Léelo tú, que tú tienes la pantalla de frente. Sí, yo la tengo de frente, yo te lo leo de todas formas. Esto va a ser mañana, a partir de las 4 de la tarde, en la dirección 11, ya, disculpa, ahora era extra bello. Pero bueno, lo importante es que usted puede... Mira, aquí lo tengo, Sergio, 11430 del Northwest, calle 20, en Sweetwater. ¡Gracias!